La mayoría de nosotros sabemos que los relatos bíblicos se prestan para una interminable cantidad de interpretaciones y en este vídeo analizaremos uno de esos casos, por ello si te gustan los misterios bíblicos o escatológicos quédate hasta el final del vídeo y después claro, me dejas tu comentario lo que es más, ya que hablamos de comentario no te olvides de darle like al vídeo, suscribirte y compartir en fin, hoy hablaremos de la identidad del personaje bíblico llamado Melquisedec pero para ello, hagamos un poco de historia aclaramos desde ya que el vídeo está elaborado en base al amable pedido de un suscriptor que nos mencionó el tema ahora bien, quizás se estén preguntando que lo hace tan interesante este tal Melquisedec ya que es un personaje que aún muchos lectores de la biblia tampoco tienen muy presente que digamos bueno, en resumen, lo que lo hace interesante a Melquisedec es lo que algunos afirman sobre él una de esas versiones es que no era un hombre común y silvestre sino que era una entidad sobrehumana o un ser angélico que se presentó delante del patriarca Abraham para bendecirlo en nombre de Yahvé ahora bien, eso es lo que dice la biblia o por lo menos lo da a entender para saber que hay de cierto en estas versiones analicemos el breve relato donde aparece nombrado este personaje en el Génesis 14 se relata que el sobrino de Abraham, Lot, recuerdan el de Sodom y Gomorra la mujer de Sal, las hijas, etc, etc bueno, él, en un momento junto con su familia son tomados cautivos por una incursión en la ciudad donde moraban al enterarse de esto su tío, el patriarca Abraham, arma junto a sus vecinos un pequeño ejército les da alcance a los saqueadores y les derrota recuperando a los robados y a los cautivos bueno, hasta aquí nada raro sin embargo a continuación entra el protagonista de nuestra historia el relato se puede resumir así aparece en escena un tal Melquisedec identificado como el rey de Salem este les da de comer y de beber tanto a Abraham como al ejército que lo acompañaba y luego procede a bendecirlos en nombre de Yahweh, en especial a Abraham a posterior de todo esto el patriarca hebreo procede a darle la décima parte del despojo de guerra a Melquisedec y fin, allí termina todo lo que se dice de Melquisedec por lo menos en el libro del Génesis entonces, ¿de dónde viene tanto enigma con este personaje? si al parecer hasta el libro donde se lo menciona solo parece ser alguien más sin ninguna trascendencia en absoluto bueno, tiempo después, miles de años de hecho si seguimos la cronología bíblica, claro vuelve a aparecer este personaje enigmático en este caso de la mano del rey David quien en uno de los tantos salmos que compuso en este caso el 110, menciona a un tal Melquisedec pero dándole un papel especial noten, textualmente dice en el primer versículo según la traducción del Nuevo Mundo Revisada Jehová le declaró a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies ahora, para que no se haga tan largo el video saltemos al verso 4 Jehová ha hecho un juramento y no cambiará de opinión tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec así es, nuevamente una mención a Melquisedec en su papel de sacerdote especial pero es solo esa mención pasaron miles de años más y quien arroja luz o más confusión si así lo quieren ver sobre este personaje es el apóstol Pablo de Tarso ya que él hace una mención muy críptica sobre el evento que les acabo de relatar Pablo toma como base el Salmo 110 y no tanto el Génesis entonces en la Epístola a los Hebreos que llamativamente era una congregación radicada en la mismísima ciudad de Jerusalén de hecho fue la primera congregación cristiana donde para el tiempo que les escribe Pablo aún estaban en ella los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo bueno, a ellos Pablo dirige estas palabras y este ex fariseo les presenta una interpretación más profunda del papel de este personaje Melquisedec ah, si no saben quiénes son los fariseos les dejo un video en la sugerencia continuemos en este relato Pablo dice que Melquisedec es rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo rey de justicia y también rey de paz todo por el significado de los nombres de él y de la ciudad y allí Pablo dice algo interesante dice a este, o sea a Melquisedec Abraham le paga diezmos bueno, hasta aquí nada muy extraño pero después hace esta afirmación sobre Melquisedec estando sin padre, sin madre, sin genealogía sin tener principio de día ni fin de vida pero habiendo sido hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote perpetuamente ahora bien, ¿de dónde se saca esto el apóstol Pablo? bueno, no lo sacó de la galera ya que entre la tradición judaica teníamos menciones a este extraño Melquisedec por lo cual es muy probable que cuando Pablo enunció estas palabras estuviera pensando en una referencia anterior que había hecho el mismísimo rey David como ya lo mencionamos antes ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol con esto de que Melquisedec no tuvo padres, ni hijos, ni principio, ni fin y ¿qué sacerdote perpetuo? bueno, en este punto es mejor dejar en claro las coincidencias entre los estudiosos sobre el papel y la identidad de este personaje para que recién cercano al final veamos las discrepancias en las opiniones de los especialistas sobre este personaje Melquisedec pues a pesar de la diversidad de propuestas acerca de quién era en realidad no se ha podido llegar hasta la fecha un consenso definitivo como pasa en casi todas las cosas de carácter bíblico lo único que sabemos de él es que se trata de un sumo sacerdote y rey de Salem que apareció después del diluvio durante los tiempos de Abraham algunos le agregan que era profeta pero no hay ninguna mención de eso en las escrituras lo cierto es que tanto los escribas judíos como los estudiosos cristianos coinciden en que la Salem mencionada aquí ciudad de la cual era rey este fulano Melquisedec es lo que después llegó a conocerse como el actual Jerusalén y así lo dictamina toda la tradición judía y muchos padres de la iglesia así como también lo hizo el historiador judío romano Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo pero si quieren saber más de Jerusalén les dejo en las sugerencias tres videos sobre el tema origen, historia y actualidad ahora bien, si hablamos de origen el origen preciso del nombre hebreo de Jerusalén es incierto y los expertos obviamente ofrecen sus diferentes interpretaciones pero la gran mayoría de ellos se inclina por afirmar que procede de las palabras hebreas Yeru que significa casa y Shalem o Shalom que significa paz por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de paz por ende el significado de Salem sería ciudad de paz es posible también que Salem haya sido en el pasado la abreviatura que algunos usaban para el nombre Jerusalén ahora bien, quizás digas que tiene de relevante el significado del nombre de la ciudad sobre el que reinaba este muchacho bueno, los nombres son importantes si no piensen en esta pista interesante recordemos que en la antigüedad y en especial para los personajes de relevancia el nombre que ellos tenían era muy importante no era solo una etiqueta como lo es hoy en día en ocasiones en la antigüedad el nombre indicaba cualidades, dignidad, función opuesto de quien lo portaba y no dudaban mucho en cambiárselo cuando cambiaban sus circunstancias como lo hizo Yahvé con el propio Abraham y con su esposa Sara para indicar que había un cambio en el trato con ellos bien, dicho esto es interesante que Melquisedec significa en hebreo literalmente rey de justicia y claro, como es rey de Salem también sería rey de paz como ya bien lo dijo el apóstol Pablo entonces yo me pregunto ¿no será que Melquisedec no es un nombre sino un título? ¿y eso en qué ayuda con su identificación? quizás estén preguntando y lo cierto es que me lleva a plantear lo siguiente no sé qué opinan ustedes esto es solo una teoría si este es solo un título entonces cuando lo menciona proféticamente David y posteriormente Pablo basándose también en las palabras del Salmo 110 no le están dando importancia al personaje sino solo a la función porque Melquisedec es un título por lo cual cuando Pablo hace referencias personales a Melquisedec habla de su representatividad de su simbolismo y no busca dar datos biográficos ¿les parece descabellada esta conclusión? bueno, no se apresuren a sacar una conclusión tampoco ustedes ya verán más argumentos que por allí apuntan más a esto ahora, no dejemos pasar un aspecto clave ¿existió Melquisedec? bueno, como bien se imaginarán esta es una cuestión difícil de responder con un simple sí o un no hay quienes toman las palabras de Pablo como un no como que no existió ya que él menciona que el tal no tuvo ni principio de día ni fin de vida por lo cual algunos interpretan que era más bien un simbolismo y ya que desconocemos su genealogía tanto en cuanto a su ascendencia como su descendencia y tampoco sabemos nada de su vida todo parece indicar que no era una persona real lo que es más hay quienes se aventuran diciendo que la frase esa sin padre ni madre era utilizada por los griegos antiguamente para referirse a los dioses y aplicando esa referencia a Melquisedec sugieren que debe haber sido un ser divino y algunos afirman que si analizamos los atributos que le aplican las escrituras a Melquisedec o sea, rey de paz rey de justicia el cual reina en la ciudad de paz esto describe más un ideal el rey sacerdote ideal el representante de la edad de oro en todas las culturas es más algunos creen que esto es más la descripción de una utopía que de una persona real por lo cual al no haber nada que nos confirme que Melquisedec haya sido una persona física entonces ¿por qué no sería una mención alegórica a su función de paz en un reino de paz? pero de una forma más divina que humana todo esto indica para algunos que Melquisedec nunca pudo tener un reinado terrenal tal como lo conocemos en este mundo y las palabras de Pablo parecen confirmarlo al decir que no tuvo padre ni madre ni genealogía sin comienzo de día ni fin de vida pero si investigamos en otros textos para judíos encontramos nuevas interpretaciones de este personaje por ejemplo para los gnósticos una secta del tiempo de Jesús anterior y posterior es tan importante Melquisedec que es el título del primer escrito del códice noveno hallado en Nahamadi este es un texto copto egipcio probablemente del siglo III después de Cristo el texto presenta a Melquisedec además de como sacerdote del dios altísimo también como sumo sacerdote escatológico y guerrero sagrado y por otro lado tenemos a otra secta esotérica los setianos gnósticos aquellos que tienen como mesías a Zed el tercer hijo de Adán Nieva ellos consideran a Melquisedec como un ser eterno como lo es su sacerdocio quien ha estado en el mundo desde el principio de los tiempos y se quedará hasta el fin de los mismos para los setianos Melquisedec es el primer peldaño en la escalera por la que ascienden las almas iluminadas en uno de los rollos encontrados en las cuevas de Qumran se describe a Melquisedec como un rey celestial y un guerrero que vence a Belial o Satanás en la batalla final todo esto lleva a pensar que en realidad Melquisedec fue un ser sobrehumano un Elohim o sea un enviado directamente por Dios o un ángel de Dios cuya tarea era la de conducir a los judíos hacia el camino recto por medio de la conversión y la de ejecutar la venganza de Dios sobre el mal sobrevenía a los Satanás en la victoria final por ello para algunas sectas gnósticas judías y cristianas Melquisedec pudo haber sido una preencarnación de Jesús o bien el arcángel Miguel e incluso un alto enviado de Dios con una misión específica a alguien con una misión escatológica y celestial no humano sino divino ahora si deseas saber más de los gnósticos también te dejo un video en la sugerencia bien lo cierto es que nada de esto lo da a entender la Biblia ninguna de sus menciones sobre Melquisedec tomemos una de estas especulaciones por ejemplo lo de que es semejante a los dioses griegos por desconocer su genealogía es como mínimo muy exagerado pues en muy raras ocasiones los griegos usaban la referencia sin padre ni madre para adjudicársela a los dioses ya que todos eran descendientes de algún conocido ya sean los dioses mayores como los menores semidioses y demás por lo cual en realidad esa expresión era usada por los griegos más para aludir a alguien desconocido un ignoto y quizás esa sea la idea que tenía en mente el apóstol cuando le aplicó a Melquisedec esa expresión de sin padre ni madre lo que enfatizaba el hecho de que él no conocía la información sobre su árbol genealógico por consiguiente Melquisedec debió tener un padre y una madre y posiblemente también hijos por lo cual como ser humano tendría una genealogía o linaje así como también su vida tuvo un fin pero como no sabemos cuando murió y terminó su sacerdocio Melquisedec en ese sentido sirvió sin fin conocido Pablo hace referencia a Melquisedec en su carta a los hebreos cuando habla del papel de Jesucristo como sumo sacerdote superior utilizó Melquisedec como un tipo o modelo de Jesús en su función sacerdotal y dijo Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre ¿en qué sentido? bueno es cierto que Pablo sabía que la Biblia no da detalles sobre el linaje de Melquisedec ni de sus antepasados ni de ningún posible descendiente pues al igual que en muchas otras ocasiones la Biblia no se ocupa de esa información aunque nosotros la consideremos importante para la Biblia no lo es porque no le aporta su desarrollo general por lo tanto desde el punto de vista de lo que sabía Pablo o lo que sabemos nosotros se puede decir correctamente que Melquisedec estaba sin genealogía como dice la traducción del nuevo mundo y la Nácar Colunga o sin linaje como dice la reina Valera de 1909 o sin árbol genealógico según la versión de Felipe de Fuente Rabia pero y entonces ¿existió o no el tal rey de Salem? bueno de la narración bíblica contenida en Génesis 14 y Hebreo 7 entre otras se nos describe a Melquisedec como rey de Salem por lo cual dan la imagen de una persona física entronizada en la ciudad de Salem con sus atributos reales además podemos hacer esta composición según la Biblia Abraham es un personaje real además los historiadores de la antigüedad también afirman que existió este personaje por lo cual Melquisedec debería ser un personaje real tal como Abraham con quien tuvo una relación directa y con este razonamiento podemos mencionar que también otros escritores bíblicos lo reconocen a Melquisedec como un ser real entre ellos el mismísimo Jesús ya que en una ocasión discutía con los supuestos mejores cerebros de las sectas religiosas de los saduceos y los fariseos sobre la identidad del arquetipo de Melquisedec según Mateo 22 allí Jesús tomó el salmo 110 de David donde se habla de Melquisedec y se lo aplicó a él mismo pero hay quien dice que las palabras del salmo 110 eran una autorreferencia a David mismo como rey sacerdote como si el salmo presentara a Melquisedec como figura de David quien a su vez es descrito como figura del mesías lo que es más la tradición patrística ha aprovechado y enriquecido esta exégesis alegórica viendo en el pan y el vino ofrecidos por Melquisedec a Abraham una prefiguración de lo que luego sería la eucaristía sin embargo este concepto es erróneo recordemos que según las escrituras lo que David escribió fue inspirado por Dios y algunos de sus escritos incluyen profecías que se cumplirían con el tiempo y en el caso del salmo 110 David dijo que llegaría el día en que su señor se sentaría a la derecha de Dios en el cielo y recibiría mucho poder o sea David no hablaba de él bajo ningún concepto en realidad profetizó la llegada del mesías su señor que gobernaría desde el cielo y sería sacerdote para siempre como Melquisedec otro que habló de Melquisedec considerándolo un personaje real fue Simón Pedro allí en el libro de hechos de apóstoles en el capítulo 12 se registra uno de sus discursos donde confirma que Jesús cumplía con la profecía de David en el salmo 110 y que fue prefigurado por el sacerdocio de Melquisedec y claro finalmente no me quiero olvidar de la mención principal que hace de Melquisedec el mismo apóstol Pablo para todos ellos Melquisedec era una persona real y a todo esto podemos agregar un detalle interesante existe un punto de vista que se halla en los Targumes de Jerusalén y que ha conseguido gran aceptación entre los judíos como entre otras personas y es que Melquisedec en realidad era Sem el hijo de Noé recuerdan a los tres hijos de Noé Sem Cam y Jafet bueno hay quienes creen y argumentan que este tal Melquisedec como le mencioné hace un momento Melquisedec es un título y su verdadero nombre era Sem esto es muy posible pues si seguimos la cronología bíblica y hacemos un par de cálculos sencillos descubrimos que Sem vivió incluso tras la muerte de Sara la esposa de Abraham por esa razón él podría ser un sacerdote de Yahvé porque ya lo conocía a Yahvé de la relación que tenía con su padre con Noé ¿sabía Abraham que estaba hablando con su antepasado con el antepasado de la humanidad con Sem? probablemente sí probablemente no sin embargo el que Melquisedec sea Sem quiero dejar en claro no se ha confirmado la identificación por supuesto es algo muy difícil sin embargo hay quienes creen que tenían buenas razones los escritores bíblicos para no revelar la nacionalidad genealogía ni descendencia de Melquisedec pues así pudo tipificar la labor sacerdotal del Cristo entonces sí hay pruebas de que era una persona real pero ¿por qué darle tanta trascendencia a este personaje? bueno por lo que acabamos de decir hace un momento por lo que prefiguró ya que es muy llamativo el hecho de que sea rey de la antigua Salem y a la vez sacerdote del Dios Altísimo junto con ello la mención de que es el primer sacerdote que encontramos en las escrituras además fue sacerdote con anterioridad al 1500 antes de la era cristiana cuando se instauró según la cronología bíblica el sacerdocio arónico por lo cual Melquisedec es el primer sacerdote nombrado directamente por Dios y el primero de quien hay registro en ese sentido la iglesia católica considera a Melquisedec como figura de Cristo en el canon de la misa se le menciona como el celebrante que pide al padre que acepte las ofrendas de hecho la festividad de San Melquisedec se celebra el 26 de agosto para los mormones y otras confesiones el sacerdocio de Melquisedec faculta a los líderes a dirigir la iglesia y la predicación del evangelio en todo el mundo dicen que este sacerdocio mayor le fue dado a Adán y ha estado en la tierra siempre que el señor ha revelado su evangelio pero que fue quitado de la tierra durante la gran apostasía y restaurado en 1829 cuando los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se lo confirieron a José Smith y a Oliver Codery pero al respecto y la verdad sin ánimo de polemizar si reconocen que Jesús es el señor del salmo 110 entonces saben que él es a quien ya había jurado que debe ser sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec ¿verdad? entonces como el Melquisedec de la antigüedad este nuevo Melquisedec no tiene sucesor por lo tanto todos aquellos que usan el título del sacerdocio de Melquisedec o del orden de Melquisedec están equivocados al usarlo pues no pueden ser sus sucesores pues Cristo es sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec nadie más comparte esa gloria sacerdotal con él pero bueno volvamos a la pregunta ¿en qué sentido es aplicable el concepto del paralelo entre Melquisedec y Jesús? bueno en muchos sentidos como Jesús no pertenecía a la tribu de Levi la tribu sacerdotal entonces bajo la ley mosaica él no podía ser sacerdote por genealogía humana bueno tampoco lo fue Melquisedec que ni siquiera era hebreo asimismo Jesús no fue sacerdote por descender de un padre humano sacerdote sino por haber sido llamado específicamente por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec además el sacerdocio de Jesús no tuvo descendientes o sucesores en este sentido se puede decir que tampoco tuvo genealogía pues él desempeñará eternamente su servicio sacerdotal de hecho el apóstol Pablo habló de este servicio perpetuo cuando dijo porque siempre está vivo para abogar por nosotros esa frase nos ayuda a entender el por qué se decía que Melquisedec no tenía principio ni fin pensemos en el contexto y la intención del apóstol Pablo al redactar la carta a los hebreos y así entenderemos la simbología que carga el personaje de Melquisedec él quería despejar cualquier duda relativa a la identidad del Mesías predicho al decir que Jesús había llegado ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre es bueno entender que Pablo quería dejar en claro a los cristianos de origen judío que el sacerdocio de Cristo era mayor o más digno que el arónico por eso mostró que la posición sacerdotal de Melquisedec no estaba vinculada al sacerdocio de Israel y que hasta el glorioso antepasado de su nación Abraham fue sumiso al puesto de Melquisedec lo cual quedó simbolizado cuando Abraham le pagó una décima parte le dio un diezmo a este sacerdote de Dios Pablo expone que aunque los sacerdotes levíticos recibieron diezmos del pueblo de Israel mediante su antepasado Abraham también pagaron diezmos a Melquisedec además la superioridad del sacerdocio de Melquisedec se muestra en el hecho de que él es quien bendijo Abraham como dice Pablo lo menor es bendecido por lo mayor estos son algunos de los factores que constituyen a Melquisedec en figura típica idónea del gran sumo sacerdote Jesucristo por lo tanto Melquisedec fue una prefiguración adecuada de Jesucristo cuyo sacerdocio no tiene fin así como Melquisedec no tuvo ningún predecesor ni hay constancia de que tuviera sucesores para su sacerdocio de forma similar Cristo tampoco tuvo ningún sumo sacerdote que lo precediera y la Biblia muestra que nadie le sucederá jamás además aunque Jesucristo nació en la tribu de Judá y en la línea real de David su ascendencia carnal no afectó su sacerdocio ni tampoco influyó en que concurriesen en él los puestos de sacerdote y de rey esto llegó como resultado de que Dios fue quien le juró directamente ponerlo en ese lugar reconozco que esta explicación es menos esotérica quizás y mística que la que a otros les gustan como por ejemplo las interpretaciones que hacen de la figura de Melquisedec aquellos que quieren creer que es un ser mesiánico dándole características celestiales o sobrehumanas pero eso ya es costumbre en el gnosticismo donde atribuyen divinidad al profeta Elías a Enoch y ahora también a Melquisedec porque según ellos afirman que están por encima de lo humano porque nacieron pero no murieron lo cual en realidad es erróneo pero bueno es la interpretación de algunos sin embargo vimos hasta bíblicamente hablando que Melquisedec no puede ser caracterizado como un personaje mesiánico y es exagerado llevarlo al nivel de un personaje humano celestial que sea el brazo derecho de Dios que asegura la victoria en no sé qué combate escatológico y con funciones parecidas a las del arcángel Miguel prácticamente como se narra en el capítulo 12 del libro de Daniel el análisis presente muestra de manera sencilla que aquel primer sacerdote de Dios de designación oficial mencionado en la santa biblia es una figura profética un personaje real pero que prefigura una profecía representa el sumo sacerdote de Dios y quizás por eso más de 400 años después se hizo que el registro breve de Melquisedec se escribiera en la Torah presentándolo como un modelo del venidero sumo sacerdote de Dios y pienso en el hecho de cuán significativo es que David capturara el monte Sion la ciudadela de Jerusalén para el año 1070 antes de la era cristiana allí en aquel antiguo monte Sion el rey David estableció su ciudad capital y construyó su palacio real y allí trajo el mueble religioso más sagrado el arca del pacto símbolo de la presencia de Yahvé además habría sido propio que Melquisedec fuera rey y sacerdote en el mismo lugar donde más tarde sirvieron los reyes de la línea davídica y el sacerdocio de la línea levítica y donde Jesucristo el escogido para ser rey y sacerdote a la manera de Melquisedec terminó ofreciendo su vida en sacrificio así llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado este análisis sea que estés de acuerdo no con lo expuesto pero como dicen en las disidencias los inteligentes se enriquecen como siempre te dejo la bibliografía usada para elaborar el vídeo y estoy leyendo tus comentarios será hasta el próximo vídeo y gracias por estar allí Música